Hello, hola hola. Bueno, os traigo el pedido semanal de Mercadona, la comprita semanal, y os voy contando. Bueno, ya han traído cositas de Navidad, ¿vale? Estos son polvorones que venden a granel. Os enseño, los tenéis caseros, como este, mantecado casero. Son buenísimos. A mí me encantan, siempre compro estos. Mantecado de limón. Este está más bueno. Mantecado de coco. Mantecado de canela. Y luego los hay de aceite de oliva, que esos ya no los compro, porque son demasiado aceitosos, digamos, y de cacao, que tampoco los compramos porque tampoco nos hacen mucha ilusión. Vale, que estaba viendo si tenía encendido el micrófono. Bueno, vale, luego he comprado también de Navidad los calendarios de Adviento, que ya los tienen también. A mis hijos les gustan mucho. Ya sabéis que estos calendarios, pues tienen en cada día del mes, tienen una ventanita. Aquí tenéis este que está abierto, os lo voy a enseñar. Y no sé dónde dejar las cosas. A ver, perdonad. Tienen una ventanita. ¿Y tengo rota esta camiseta también? No. Vale. Tienen una ventanita. ¿Veis? Se abre aquí así. Y entonces dentro va una chocolatina. Y cada chocolatina, pues es de una forma, de un osito, pues un árbol de Navidad, un regalito. ¿Vale? Se van abriendo y van sacando. Entonces yo se lo compro, pues y como premio después de cenar, si se han portado bien, les dejo que abran una ventanita. Y les hace mucha ilusión porque siempre sale una cosa distinta. Ah, estos cuestan 0.99, creo recordar. Pero os lo digo porque tengo aquí el tique. Si lo encuentro, como siempre. ¿Por qué me pasan a mí estas cosas? Digo yo. Calendario de Adviento. Pues no lo encuentro. Siempre me pasa lo mismo. Es que no, no puedo creer. O sea, siempre me pasa igual. Creo que cuestan 0.99, ¿vale? Si lo encuentro luego a medida que vaya leyendo los precios, os lo digo exactamente. Pero me parece que son 0.99. No lo encuentro. Bueno, luego si lo veo por ahí, os lo digo. He vuelto a comprar la cremita de higo y fresia. El gel ya no está. Ya solo quedan las cremitas. Está a 0.90. Sí, a 0.90. Y bueno, pues ya me da mucha pena porque ya no la van a traer más. Y me voy a quedar sin ella. Así que todas las semanas pediré una. Y si voy, pues compraré algún tarrito más. Tengo, ¿eh? Acumulados. Vale. Toallitas húmedas para el váter. Hemos comprado estas con este formato porque son las que más me gustan al final. Y las que más nos gustan a toda la familia. Habíamos cogido otras en Carrefour que tienen el formato este de pegatina. Y entonces la verdad que eso es un rollo. Hemos cogido esas por prisas porque nos habíamos quedado sin el papel y lo necesitábamos. Pero vamos, que nunca más. Ah, esta cuesta 1.95. Y vienen 100 toallitas, ¿vale? He cogido esto para mi perry que son pues una tonterilla de estas de chuches para los perros. Que ha venido como novedad también. Y esto cuesta, os lo digo, es esto de aquí. Son corazones, pone mini corazones tiernos y jugosos. Y esto costaba... No lo puedo creer. No encuentro nada. Esto es un infierno. A ver. Pues nada, cuando lo encuentre os lo leo. Porque así no hay manera. Basta que busques algo para que no lo encuentres. Vale. Esto, que son bolsas de congelación, también de Mercadona, también de Bosque Verde. Vale. No son... Estas no son que me... No es que me gusten mucho. Pero bueno, no es tan mal de precio. Vienen 20 unidades de 17 por 22 centímetros. Y esto cuesta... Y tampoco lo voy a encontrar. Es que... Qué cosa. Ay, qué infierno. Pero bueno, es que no me lo puedo creer. Bolsa de congelación, vale. 1,10. Vale. El ambientador eléctrico, recambio de ropa limpia. 1,80. Y pone que dura... 75 días. No dura tanto, vale. Un mes, ponle. Vale. Hemos comprado estas palomitas. Son las que compramos siempre de microondas. Las saladas. Vienen 6 paquetes. Vienen en paquetitos así de 3 y 3 bolsitas. Vale. Y a mi hija le gustan mucho. Entonces, bueno, se las compramos. Y esto cuesta... Palomitas 1,55. 6 paquetitos, vale. Hemos comprado estas mazorcas. Y estas alitas, las famosas alitas, vale. Para poner al horno, las vamos a hacer esta noche. Así que os grabaré el vídeo. Ahí veis las alitas. Vienen congeladas. Es lo que os decía. Vienen congeladas. Es un kilo de alitas. Y nos ha costado 2,76. Vale. Exactamente. El kilo está a 2,75. Vale. Vienen un kilo con 0,05 gramos. Entonces, bueno, pues 2,76 euros. Pero un kilo de alitas, 2,75, creo que está fenomenal. Y fijaros, ¿eh? Son... Están bien. Son gorditas. Y con esto les ponemos una mazorca de maíz a cada uno. Se la asamos también en el horno. Que les gustan un montón. Y os digo lo que cuestan las mazorcas. Más... Tirirí, tirirí... Sepiambón... Tal, 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 tal... Y tampoco lo encuentro. ¡Ay, qué desastre! Mazorca. Vale. 2 unidades, 1,25. ¿Vale? Más... Ah, vale. He comprado este producto. Que es un gel quitamanchas. Que han traído también como novedad. ¿Vale? A pesar de que yo tengo el jabón este que os comenté en tarro. El jabón este que usábamos también para los bichos de las plantas. Bueno, pues han traído esto. Voy a probarlo. A ver qué tal me va. Es un... Debe ser un litro y algo. Un litro de 200 o así. Espera. A ver si lo puedo ver en algún sitio. Un litro. Justo. ¿Vale? Es un litro. Y se supone que... Elimina las manchas difíciles. Ya sean recientes o resecas. Pues ya veremos. Como es en gel. Pues se distribuye mejor. La ropa lo absorbe mejor. Y todas esas cositas. Y esto me ha costado... A ver. Disuelo en manchas pre lavado. Gel oxígeno activo. Uno noventa y cinco. ¿Vale? Y luego el Fairey. Que también lo compramos siempre ahí. Que ya os comenté que yo gastaba siempre Fairey. No compro otro producto. Ni Mistol. Ni de Bosque Verde. Ni ninguna otra marca blanca. Porque veo que realmente lo que mejor limpia la grasa de los platos y de las fuentes y tal es el Fairey. Aunque tengo lavavajillas. Pero cuando quieres fregar algo a mano. Una cacerola grande o algún plato que se te ha quedado suelto. Lo que mejor quita la grasa es el Fairey. Y la verdad es que cuende mucho más. Lo que dice el anuncio es verdad. Y este cuesta, por lo menos aquí... A ver cómo viene. Porque como aquí lo ponen como les da la gana. Claro, luego no encontramos las cosas. Es que claro. Me voy a acercar a disuelo de manchas. A ver. Lavavajillas mano concentrado con aloe. Que es el que he comprado yo. Dos con veinte. ¿Vale? He comprado también este ambientador. Frescor marino para el coche. Y me ha costado... Uno con noventa y cinco. Viene el aparatito y un recambio. O sea, viene el aparatito, uno puesto y un recambio. O sea, en realidad vienen dos. ¿Vale? Y luego de cosméticos... Ahora os quería enseñar... Ahora voy a por ello. Os quería enseñar otra cosa. Que a lo mejor os resulta curiosa. Bueno, han traído los nuevos Jumbo. Han traído tres. Este que se supone que es el verde Jade. Jade. Que no es un... Un taco, ¿vale? Y luego han traído un azul océano. ¿Puede ser? O un azul... Jolín, no me acuerdo. Qué desastre soy. Un azul. Lo voy a mirar. Qué narices. Lo miro y os lo digo. Mientras abro esto. Vale. Vale, os enseño. Este es el color Jade, como os decía. A ver si se ve. ¿Dónde estás? Jade. Ahí debajo. ¿Vale? Ahí lo tenéis. Sombra de ojos Jade. Se supone que es de larga duración y waterproof. Y la hay en cuatro tonos, ¿vale? Os enseño el color. Es ese. La tenéis en tono bronce, en color verde y en verde oscuro. Que no sé qué diferencia habrá con estos, pero bueno, ya veremos. Y cuesta dos cincuenta cada uno, ¿vale? Y luego... He comprado este labial de Astor. Es el tono doscientos. Es este tono tan precioso. Lo vi el otro día, no me pude aguantar. Es como muy veraniego, pero es que era tan bonito. Es mate, ¿vale? Entonces, para ponerlo a lo mejor... Mirad, qué bonito es. Como base y aplicar encima un gloss. Creo que puede quedar muy chulo. El número doscientos. Y es de Astor. Os digo exactamente si viene... Que... Que labial es. Pues no, 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 no lo veo. Y cuesta seis noventa y cinco, ¿vale? Es barra de labios last de Astor. El número doscientos. ¿Vale? Y luego comentaros una cosa muy rápida, que me estoy quedando sin batería. Hemos comprado esta sepia congelada. La compramos congelada porque suele salir un poco mejor de precio. Para cenar nos ha costado dos ochenta y son doscientos, trescientos gramos. Sale el kilo a nueve con cuarenta, ¿vale? Es esta. Para cenar con unos mejillones al vapor. Y luego tenemos estos sobres que son de arroz. Que vienen seis bolsitas individuales y que es súper práctico a la hora de preparar una comida rápida. Porque coges la bolsita, la metes en el microondas y son tres minutos de microondas. Y ya te sale el arroz cocido. Y luego lo preparas como tú quieras. Con un rehogado, con tomate, con salchichas, con no sé qué. Un sobrecito, una ración. Mis hijos se toman cada uno un sobrecito y entre mi marido y yo nos tomamos uno. Porque solemos engordarlo pues eso, con salchichas, con tortilla, con pasas, con huevo frito. Entonces, claro, si le echáis más condimentos, más, más, digamos, otro tipo de alimentos, ¿vale? Si lo acompañáis con esto, pues claro, se engorda en la cantidad y entonces os puede valer para más. Tenéis también espirales en el mismo formato. Y es súper práctico, ¿eh? Yo tengo siempre el congelador porque eso, vienes de prisa y corriendo. Necesitas hacer una comida rápida y la verdad es que es súper práctico. Entonces, bueno, pues que lo sepáis. Tenéis espirales y arroz. Y nada más. Este es el vídeo de hoy que creo que no se me ha olvidado nada. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!